nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos número 5 el remanente a pesar del ciclo repetido de apostasía juicios divinos y arrepentimiento de israel qué esperanza se encuentra en los textos que se están mostrando aunque el plan de dios para el antiguo israel se arruinó por la desobediencia nunca se frustró completamente entre las malezas todavía crecían algunas flores muchos de los profetas del antiguo testamento hablan de este fiel remanente a quien dios reuniría para sí como un hermoso ramo el propósito de dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo israel usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones tenían una misión así como la tenemos nosotros de esta manera otros se unirían a los fieles para adorar al rey a jehová de los ejércitos por lo tanto no importa cuán mala se haya vuelto la situación dios siempre tiene a algunos fieles que a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido de dios mantuvieron firme su llamado y elección en resumen al margen de las deficiencias de la nación en general todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto y aunque quizás hayan sufrido junto con su nación como cuando fueron exiliados la promesa final y suprema del pacto será de ellos la de la vida eterna en este texto mostrado que enseña jesús aquí aplica estas palabras y las promesas de jesús en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo israel cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel hace unos años una joven abandonó por completo su fe cristiana fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado la apostasía y la hipocresía que veía en la iglesia local decía ella que en realidad no eran cristianos usando eso como excusa para renunciar a todo responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy porque esta excusa es tan poco convincente podríamos repetir lo que dijimos ya al margen de las deficiencias de la nación en general israelita todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto y aunque quizás hayan sufrido junto con su nación como fue en el exilio la promesa final y suprema del pacto sería de ellos la vida eterna por eso hoy es otra oportunidad de obedecer y seguir a dios en sus sagrados designios para nuestra vida para tu vida y la mía al final no nos arrepentiremos y está asegurada la victoria por medio de tantas promesas divinas para ti y para mí este es mi mejor deseo querida amiga y amigo dios nos bendiga la vida y la mía al final no nos arrepentiremos y estándar la fruta sanidad y bueno no nos arrepentiremos y ahi al final no nos arrepentiremos y estándar la victoria siempre es un chico de oro no nos arrepentiremos y estándar la fruta sanidad por medio de tantas promesas divinas y es un chico de oro para ti y como mensaje es un chico de oro para ti y e y 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 en este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.